También quiero informarle al país que en otra acción integral de nuestra fuerza pública, también de la mano con la Fiscalía General de la Nación, se capturó a alias el Loco Germán, quien hace parte de la estructura criminal de disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Este criminal venía acechando distintos puntos en el Guaviare. También es acusado del asesinato de líderes sociales y de la afectación a varias comunidades. Aquí quiero reconocer el trabajo también impecable de todos, de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra armada, también de nuestra fuerza aérea. Dos golpes a las estructuras de las disidencias de las FARC en un lapso muy corto y que reafirma que toda la fuerza está también en todos los puntos del territorio desarticulando y golpeando estas actividades terroristas. Con esto le he pedido al señor ministro de la Defensa y a los comandantes de fuerza que el día de hoy brinden los detalles de estas dos grandes operaciones, pero quería transmitirle al país esa noticia.